hola qué tal bienvenidos una vez más a otro vídeo el día de hoy te voy a enseñar a cómo hacer tus propios acrílicos de colores pero vamos a estar utilizando un material súper fácil de conseguir y súper económico y son los gises gises o tizas o como tú los conozcas pero son estas barritas con las que los niños juegan a dibujar en el suelo y te tengo otra noticia si tú también fuiste a la carrera de diseño gráfico y la abandonaste para hacer uñas te tengo una buena noticia puedes utilizar estos que si ya no los vas a usar otra vez y pensabas en venderlos puedes venderlos pero si te vas a dedicar a las uñas aquí están aquí están sus opciones ok entonces la cosa funciona exactamente igual así que vamos a comenzar como pueden ver estos se quedaron nuevos porque nunca los usé nada más me los pidieron en la universidad y nunca 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 los usé pero pero aquí los voy a usar aquí los voy a usar por fin y ahora sí comentamos muy bien lo primero que necesitas es un recipiente donde vas a poner tu acrílico ok porque hay muchas veces que compramos colecciones y nos falta un tono o nos piden uno y no sabemos ni ni cómo hacer para conseguirlo de último momento ok entonces aquí te voy a dar una solución que es conocí les voy a hacerlo con este primero para que veas ok y cuál te gusta que usamos creo que acrílico rojo no tengo así que déjame déjame revisar y ahorita vengo no no tengo rojo pero pues ya lo saqué de aquí así que comencemos lo que vas a necesitar es un cúter un cúter o unas tijeras o la navajita a lo mejor si la navajita del empujador de cutículas me refiero a esta parte de aquí pero pues de preferencia un cúter o el filo de unas tijeras o puedes usar también tu drill pero voy a estarlo haciendo con uno y con otro para que veas cómo se puede hacer ok así que vamos a comenzar con el cúter tenemos nuestro recipiente y básicamente lo que tienes que hacer es raspar esto es raspar esto y el polvito dejarlo aquí pero tienes que hacerlo con cuidado para que no arranques cachos de gis y se te queden ahí las plastas ok así que tienes que hacerlo suavemente así que comenzamos aquí le vas a estar echando dependiendo de la intensidad con la que tú lo quieras ok yo pude haberlo dejado como pues muy poquito de todos modos ahorita todavía es poquito pero pues vamos a echarle un poco más yo creo que ya con eso es más que suficiente ahora yo te recomiendo que si le vas a echar directamente el acrílico transparente lo vayas echando por partes ok porque si le vas a echar más acrílico transparente a este botecito vas a quedar como un tipo jelly quizás pero acuérdate si abusas del acrílico transparente vas a obtener un tono jelly ok del cualquier color que tú hayas agarrado de aquí como ya es dependiendo como tú lo quieras y como tú lo necesitas así que vamos a comenzar y aquí tenemos el resultado como puedes ver es un color rojo no tan intenso a lo mejor si yo lo hubiera puesto más pigmento se vería un poco más intenso pero esto ya es decisión a como tú lo quieras o como te lo hayan pedido listo pues ya aquí tengo mi drill y vamos a estar seleccionando seleccionando el color que queremos yo creo que me inclinaré por este naranja así que aquí tenemos nuestro gis pastel vamos a tener nuestro botecito aquí aquí yo ya le puse el acrílico transparente que no te preocupes ahora vamos a encender nuestro drill y vamos a subir la velocidad un poquito y lo único que tenemos que hacer es pegar nuestro drill hacia el gis pastel y que todo el polvito vaya cayendo en el frasco así que comenzamos revolvemos así o podemos cerrar el botecito hay que cerrarlo muy bien lo que no vayamos a hacer aquí un desastre y nada más lo agitamos y aquí tenemos nuestro acrílico ahora vamos a poner nuestro acrílico se hizo un color como ay no sé como durazno está muy bonito este color y este sería el resultado de nuestro acrílico hecho con gis pastel como puedes observar aquí la mezcla quedó más homogénea más aparte de que no quedaron esas partículas concentradas de pigmento esto tiene que ver si por el drill por la manera en la que extraímos el pigmento pero también de la calidad ya que el gis pastel está enfocado para dibujo lo cual pues si es una calidad mejor que el del gis como puedes observar aquí el gis tiene esos pequeños puntitos blancos que fue donde le tallamos o sea no es como el color completamente del que debería no sé si puedas observarlos pero ahí se ve un puntito acá, acá, acá y aquí no hay absolutamente nada es un color muy bonito y esto ha sido todo por el video de hoy espero que te haya gustado muchísimo que te sirva de mucho y si fue así por favor regálame un like y compártelo con alguien a quien también creas que le pueda ayudar o le pueda gustar recuerda que si dejaste materiales de tu carrera de diseño gráfico puedes darles otro uso yo te estaré preparando muchos videos donde te puedo enseñar diferentes materiales de la escuela en los que puedes aplicarlos para las uñas te invito a que me dejes tu like te suscribas y actives la campanita de notificaciones esto es totalmente gratis y me ayudarías muchísimo no olvides que te quiero mucho que tengas un bonito año una vez más y nos vemos en el próximo video chao 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 Gracias.